Bueno, es una mujer irreverente, es una mujer rebelde. Siempre he dicho que en el enneagrama sería un dos, que es el desafiador, el que quiere tomar las riendas de su vida, no le gusta que los demás tomen decisiones por ella. Es una mujer impulsiva también, es una mujer que se deja llevar muchas veces por el sentimiento, por la emoción. Entonces acciona desde ahí y la razón se pierde completamente. Tú no eres mi mamá para tenerme vigilada, así que de una vez... Esta decisión está tomada, ¿y quién te dio permiso para dar las órdenes acá? Apasionada, así es la actriz María José Vargas cuando habla de su personaje en Las Villamizar. Así que ustedes tienen que aceptar la misión que se les ha dado. Siendo así, entonces permítame decirle, no hay trato, coronel. Isabela Francisca Dominga Villamizar, este personaje de Armas Tomar, parecía no tener punto débil, hasta que conoció a Julián Montenegro. El amor no se busca, el amor llega de la nada, el amor es así, es como sorpresivo. Entonces siento que Isabela, este sentimiento por esta persona fue sorpresiva, nunca se lo esperó. Nuestra hermana está desaparecida. Como un regalo, así le llama la actriz a este proyecto. Cumplí 20 años justo grabando. Es un proyecto que me disfruté muchísimo desde el inicio y ya cuando empecé a ver la escenografía, el arte, el maquillaje, el vestuario, la dirección, todo el equipo de producción, todo el equipo de actores, fue algo que me sorprendió muchísimo y me causó demasiado orgullo estar ahí como en medio de tantos grandes. Pero asegura que su plan todas las noches es llegar a ver los capítulos de las Villamizar, gracias a que su familia en Colombia los graba y se los envía. Que sea público el reconocimiento al trabajo de esta niña. Gracias. 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 Gracias.